Hoy, 16 de enero, comisiona hemos suscrito un acuerdo sobre el registro de jornada y desconexión digital y laboral del sector de cooperativas del crédito. Un acuerdo que supone un cambio cultural y organizativo basado en la eficiencia y que pretende acabar con el presentismo y la provocación de jornada. Un acuerdo que no modifica ni el horario, ni la jornada, ni las pausas y descansos que tengas establecidos por convenio y que garantiza las medidas de flexibilidad y conciliación de la empresa. Un acuerdo que contemple y desarrolla el derecho a la desconexión digital y laboral como herramienta para que cumplamos con el horario establecido, mejore nuestra salud y la calidad de nuestro trabajo y nos permita conciliar. Un acuerdo que permite que cada entidad pueda negociar y firmar sus propios acuerdos para desarrollar y complementar este, así como para adaptarlos a sus propias necesidades. Un acuerdo que reconoce que la formación presencial y online y las reuniones que se realizan, tanto dentro como fuera de la jornada ordinaria diaria, es tiempo efectivo de trabajo. Un acuerdo donde todas las partes firmantes manifestamos que realizar horas extras es una mala práctica totalmente desaconsejable y que no te pueden obligar a realizarlas porque es voluntad tuya el hacerlas. Ahora es tu momento. Registra tu jornada. Te beneficia a ti.